Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine vamos a continuar con nuestra historia de queriendo matar a este tipo, la verdad. Yo no sé si le estoy pegando, pareciera que sí. No estoy seguro. Creo que sí. Creo que le estoy pegando, pero el tipo es tan fuerte que no muere. No sé si le estoy pegando, la verdad. Sí, sí, lo maté, lo maté, lo maté. Entonces, ¿votó algo? Votó dos cosas. Votó, votó, votó. El tipo era un monstruo de fuerte. Bueno, voy a salir nadando porque no quiero morir y voy a devolverme porque nuestra búsqueda terminó en un pozo. Y la idea no es esa, ¿no? La idea era solamente... ¡Wow! 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 Entonces... Probablemente esta arma sea mucho mejor. ¡Firespan! ¡Oh! ¡Wow! Ok. Entonces esta arma es mucho mejor y lo matamos y nos dio esto, chicos. Esto es impresionante. Entonces es nuestro primer encuentro cercano contra este tipo de monstruos que lo matamos desde arriba. Porque obviamente ya desde abajo nos violaba a este tipo, ¿no? Y me gustaría a lo mejor encontrar semillas de zapallo tal vez o algo así para poder seguir vivo porque... Si no, sin comida no hay vida, dicen por ahí. Sin comida no hay vida. Entonces acá había un caballo y esta casa no le llegué. Bien, fíjese, hay un montón de casas. No llegué a entrar a esta casa. Y ya había un caballo ahí. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, la verdad. Esos son como carteles. Y esto es un caballo. ¿Qué pasa si lo mato? Es un caballo... Es un caballo... Que tiene muchísima vida, ¿no? Kyoto. Tal vez me hubieran dicho, Shaggy, móntalos, pero... No sé, es raro encontrar un caballo de ese color. Y mi casa está muy lejos, creo, de acá. Más o menos. Entonces quiero ver, antes de que oscurezca, obviamente. Había una casa más, creo, que estaba allá. Fíjense dónde está. Entonces esa casa es la última casa que voy a revisar. Escucho la música de pelea. Lava. Cofre. No lo había visto, weón. No lo había visto, weón. Entonces, tiene que haber alguien más. Hay unos hornos afuera, fíjense. No. 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 Ah, mierda, weón. No puede ser. Tengo que volver ahí. Entonces, al abrir el cofre, salen esos monstruos. Perdí un palo mágico que quema. No lo puedo perder. No lo puedo perder. No lo puedo perder. No lo puedo perder, chicos. En serio. Estoy tan pegado en este juego que la vida se me consume. No lo puedo perder. Este palo no lo puedo perder ni cagando. Estuve mucho rato tratando de conseguirlo. Y no pude. O sea, me costó mucho. No lo puedo perder, o sea, no lo voy a perder ni la puta que lo parió. Ahí está el palo, fíjense. O sea, ese palo es la hostia, weón. Ese palo es la hostia, o sea. Y ahí hay algo que se está quemando. Disculpen. No sé si estoy gritando, la verdad. Ahí hay algo que se está quemando. Fíjense este palo, fíjense este palo. Y ojo, este palo no se acaba. Vamos a dormir. Necesito dormir y que se vaya toda la mierda. Para ir a buscar mi cuerpo. Algo apareció ahí. Algo apareció que... Que me mató. Bueno, ese palo quema. Pero no pega. No hace daño. Entonces, vamos a ver. Por favor, que esté todo. Necesito que esté todo. Pareciera que hay como un tiempo donde se desaparece. O sea, si te pasas ese tiempo, el cuerpo ya se hace... Ñicos. Pero si no te pasas de ese tiempo, podrías seguir encontrando tu cuerpo ahí, ¿no? Me pareciera. No estoy tan seguro. Pero creo que sí. Por lo menos hasta el momento están mis cosas ahí. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que me mató? Esas voces me asustan. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me está matando? No... No tengo idea qué chucha es lo que me está matando. Pero ya, necesito volver. No puedo perder tiempo aquí, la verdad. Necesito volver rápido a buscar mis cosas. Claro, pero si me demora en matar a una oveja, imagínense cuánto me voy a demorar en matar esas mierdas. Entonces, tengo que ir simple y llanamente, sacar mi cuerpo y correr. Ese va a ser el truco acá. ¿Ok? El truco va a ser... Shaggy corre, corre. Ok. Ese es el tipo que me mata. Ese es. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Vieron la espada que tiene? Esa espada, si la consiguiera... Uf, sería el dios. Ese tipo viene. O sea, fíjense ahí. Viene hacia mí. Entonces, necesito arrancar, coger... Coger mis cosas. Necesito coger mis cosas. Y cerrar esta mierda como puedas. Como pueda. Cierrate. Cierrate eso. Ok. No cogí todo. Pero... Podría utilizar esto a favor mío. Porque estos hijos de la verga nos saltan, ¿no? Y es raro, porque no tengo mi espada. Ok. Este tipo entró. No sé cómo entró. Pero entró. De alguna forma entró. Esta carne no sé si me la puedo comer, la verdad. Me voy a envenenar. De alguna forma tuvo que haber entrado. Cada vez que se abre eso... Entonces... Ya, y el tipo desentró. ¿Cómo entró? No lo sé. Voy a volver. Voy a volver. Yo sé que ya he muerto muchas veces, pero... Vamos a volver. Vamos a volver. Tiene que haber una forma de encerrarlos. Y rescatar mi cuerpo. Es que no tengo espada tampoco. Y debería sacar espada, pero... Estoy yendo lo más rápido posible, la verdad. Cada vez que uno abre ese cofre, sale un monstruito. Y ese monstruito al final te termina violando. Pero no sé dónde quedó mi espada, la verdad. No la logré agarrar. Entonces probablemente esté por ahí. Ese tiene espada también. Y ese es el que me mató. Así que voy a esconderme. Esos son también los que me mataron. Entonces voy a correr. Y voy a poner... Ok, voy a poner bloques que me protejan. Corre, Chucky, corre, corre. No te asustes, por favor. Sé inteligente. Los tipos salieron. Y podemos... La idea es cerrar acá, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Ok, ese chico sí puede entrar. Porque, claro, es chico. Juan tiene mucha vida. Voy a cerrar, ¿eh? Ojo. No voy a abrir ahí todavía. Tengo que pensar. Pensemos. Tengo 8 libros de esos. Tengo eso. Pero tiene una armadura. O sea... No sé. Vamos a ver. Tal vez... Tal vez... Tal vez... No deberían de poder entrar por estos agujeros. O sea... Por lo menos no deberían de poder. Entonces no sé por qué pudieron entrar, la verdad. Mientras que no... ¿A dónde está? Están acá. O sea, estos tipos están muy cerca de acá. Entonces, quiero sacar lo que tengo ahí en el cofre, la verdad. No... No quiero perder más tiempo ahí. Entonces, voy a romper ese cofre. Y sacar todo. Black wall. Una antorcha. Un par de cosas. Nada muy interesante, la verdad. Y ahí hay otra casa. Fíjense que aquí... Hay un monstruo. Hay otro monstruo. O sea... Atrás. Atrás de la casa hay otro monstruo. No sé. Entonces, si seguimos... Es un poco difícil pensar... En este momento, la verdad. Ahí viene. Tiene espada. Ojo, tiene una espada. O sea... Voy a volver nomás. Pero... O sea, lo necesito arrastrar a esa casa. En serio. Y cada vez recupero menos cosas. O sea... Estoy como que recuperando menos cosas. Creo. Pero ahí hay un tipo que tiene una espada Excalibur nivel dios. En serio. Es un Excalibur nivel dios. Y es rapidísimo. Porque me hizo trizas en un segundo. Sin que yo me dé cuenta, la verdad. No... No me di cuenta. Ahí está la espada, chicos. Ahí está la espada. Entonces... Probablemente sea bueno meternos acá. Ese es el tipo. No sé si es el tipo. Ese es uno chiquitito, pero... Ya, ok. Chicos, ya estamos con el tiempo. Así que voy a tapar esto. Y me voy a proteger ahí. Porque no sé qué fue lo que votó. Votó mis pantalones. Esta es mi espada. Y... Carne envenenada. Pero que igual puede ser comida. Y estoy excitado. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día. Y espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de DayZ. Chicos, ya saben que si les gusta el canal. Exparsanlo. Compártanlo. Y eso sería increíble para mí. Así que eso, chicos. Los veo pronto.